bien ya si seguimos nuestro recorrido por la parte interior de la casa aquí de la madre angelita como pueden ver ayer a la puerta que yo traté de entrar la puerta principal ahorita para dar la queda ya voy a firmarle aquí lo que para la parte dentro de la casa ahí te vean la puerta principal que la que se entra que a la casa ahí encontramos con una sala inmediatamente uno entra a la casa ahí al fondo bueno al fondo no si no son las escaleras que suben para los cuartos principales arriba y seguimos aquí pues girando hacia la derecha en el mismo la misma entrada a la puerta de la casa ahí puedo ver una sala otra sala más y ahí en el frente ya de la casa ya que se ven esas cortinas vamos a tirar de nuevo otro vistazo aquí una sala entrando a mano izquierda una pequeña salita las escaleras de entrada y vamos a caminar hacia la cocina ahora y el comedor el comedor de lujo esa es una de las escaleras que bajan al apartamento en el cual nos encontrábamos ahí durante las vacaciones aquí aquí tenemos el comedor formal y seguimos a la derecha pues ahí tenemos la cocina ahí está la cocina al fondo allá es otra puerta otra cocina más que tiene esa es una barra que hay ahí y aquí te pueden ver estamos girando siempre la derecha ya se ve la puerta principal de la casa de entrada seguimos girando a la derecha ahí está de nuevo el comedor allá al fondo ahí hay un baño otro cuarto ahí de dormir y vamos a ver si podemos salir un momento a la terraza a ver si puedo abrir y no y no interrumpir la grabación wow wow vamos a poner una pausa aquí bien ya salimos a lo que es el patio de la casa a una terraza que hay aquí ahí ven unos muebles de hierro un piso de piedra suelta ahí está la pared divisoria con la otra casa bien bonito aquí fue que celebramos el día de las madres el domingo vamos a ver esas casas que están bien aquí es el corredor que les hablaba ahorita que da acceso a estas terrazas desde el frente pero que no lo usan son aquí los partes de los muebles aquí que están aquí vamos a ver que están listas a visualizar las casas que están en construcción ahí detrás bien aquí estamos ya en el patio de la casa ahí aquí con la división que divide a otro solar que hay detrás en construcción pero ahí tenemos una casa ya que la terminaron que queda detrás de la casa en que estamos allá a la derecha vemos otra casa también queremos decirle que esto es lo más parecido a las casas de Miami aquí son idénticas pueden ver ahí acá en las montañas que le quedan alrededor a esta urbanización ahí volvemos a visualizar y estos son solares que la gente lo ha comprado y por todavía no ha construido que quedan detrás de la casa de la hermana de Angelita pero muy bonito todo por aquí muy muy bonito se casa en la montaña mire cómo se ve eso por allá wow ahí terminamos de hacer nuestro recorrido en la parte exterior del patio aquí de la casa vamos de nuevo hacia adentro estamos aquí a la espera que vamos para Altamira Angelita está ready con su cartera esperamos que que baje la dueña a la casa para arrancar para Altamira ahí está la cocina que ya se la mostré anteriormente ahora la cocina está iluminada creo que tiene una mejor vista se encendieron las luces y se ve todo más iluminado ahora aquí la cocina aunque aquí se vive con la luz natural de la casa no es necesario prender luces se puede ver allá todas las ventanas pues están claro todo aquí dentro pero hemos encendido las luces aquí de la cocina para que se vea más claro todo ahí estamos aquí se puede hacer fiesta en esta casa por los espacios que hay por todas partes imagínense ustedes aquí estas dos salas unidas una a la otra ya se las mostré anteriormente pero para que tengan una idea más amplia y no hemos subido todavía allá arriba a los cuartos pero casi lo mismo todo hay un balcón ahorita ahí arriba ¿no? hay un balcón aquí vamos estamos listos ya nos ha listo su pie estamos aquí aquí tenemos alita en comunicación aquí ya estamos en el tercer nivel aquí donde estamos cuartos de dormir como ven aquí tienen otro televisor con otras con ahí con Florida ahí están las escaleras que nos subieron aquí vamos a salir aquí a otro balcón que tiene que tiene la casa aquí está otro balcón más donde se puede apreciar mejor parte de la ciudad de Santiago vamos 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 a ver el símbolo de la ciudad de Santiago que desde aquí se puede ver vamos a ver si lo traemos allá está allá vemos la ciudad parte de la ciudad porque es una ciudad bien grande y desde aquí no podemos visualizarla pero como ven lo que le enseñaba anteriormente las montañas que le quedan alrededor con casas que fueron construidas ahí encima de ellas de esas montañas y como le dije todos estos solares pues están desocupados por razones que los dueños no han construido todavía y la gente se dedica a construir agricultura en ellos allá está la casa de uno de nuestros amigos que compartieron con nosotros aquí durante las estadías nuestras vacaciones que son vecinos de aquí del frente de la hermana de Angelita ahí lo ven una casa le digo al estilo Miami construida con todos los adelantos y la arquitectura de una casa moderna como se pueden ver los techos y eso son idénticos a lo que son de la ciudad de Miami ahí está la casa del amigo Eddie que compartió con nosotros varios viajes que hicimos aquí dentro de la República Dominicana y su esposa los cuales ya vivieron en Nueva York y se retiraron para acá a vivir tranquilos aquí en Santiago wow señores ya con estas imágenes estas imágenes ya lo dejo